En esta oportunidad la filial Montevideo oficia de anfitriona y resolvió trasladar al igual que en el año 2011 la actividad al departamento de Maldonado. Este tradicional evento deportivo reúne a las filiales instaladas en ciudades de la región sudamericana, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, San Pablo, Venezuela, Chile y Montevideo. Delegaciones de jóvenes de la región participarán de actividades deportivas con la finalidad de ampliar los lazos de confraternización. La apertura tendrá lugar el viernes 9 a las 19 horas en el Estadio Domingo Burgueño Miguel con la presencia de autoridades nacionales y departamentales. Posteriormente se disputará un partido de fútbol en el marco de la conmemoración del centenario del genocidio armenio. Ambas instancias son abiertas al público en general. En los juegos se desarrollan disciplinas deportivas tales como fútbol, volei y tenis de mesa en diversas categorías. A partir de las 17.30 horas del lunes 12 se desarrollará la clausura de los juegos en el gimnasio principal del campus. El evento fue declarado de interés ministerial por el Ministerio de Turismo y cuenta con el apoyo de la Intendencia de Maldonado.